En el día de hoy inició la cuarta jornada de limpieza del río Jaya. En esta ocasión se abarcará los sectores Santa Ana, Barrio Azul, El Cenicero y El Gallinero. De acuerdo a las informaciones de Fulvio Ureña, director de la Oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, quien pidió ayuda al gobierno para la construcción del sistema de manejo de aguas residuales para garantizar el saneamiento del río Jaya. En todo el trayecto de bioremediación del río Jaya que estamos haciendo, nos hemos encontrado que la mayoría de las viviendas no tienen sanitarios, no tienen sépticos y vierten las heces fescales en fundas plásticas y la tiran al río. Entonces, por eso hacemos un llamado también a las autoridades del Estado, al gobierno dominicano, que tiene que acudir a estos sectores y remediar esa situación. Miguel Ángel de Jesús, presidente de la Junta de Vecinos del sector Santa Ana, dijo que la entidad que representa velará porque el área se mantenga limpia. Entonces, como Junta de Vecinos, estamos trabajando fuertemente, pendiente, velando con recelo, que se mantenga la higiene y la limpieza, no solamente de río y de la calle, de los sitios. Por eso estamos en conjunto con Mobile Solutions y el ingeniero Fulvio, muy agradecido, orientándonos para que le lleve un mensaje a los moradores de cómo es que podemos distribuir la basura, a qué hora va a venir el camión de la basura a recogerla, cuándo debemos sacarla y cuándo debemos, porque también estamos buscando la manera de poner contenedores por ahí para que no tenga que pasar esta situación.